Aquí lo que va a tocar es poner más comederos, por allí tenemos una que se me voló, por aquí tenemos dos, y vamos a tocar poner más comederos, tenemos otras dos por aquí, son cuatro, más dos que están allí, seis, tenemos otra aquí, siete, ocho, nueve y diez. Venga, coma a este lado, venga mija, véala allí, debe estar que coge huelito para allí, para cógela, véala, mírelo cómo hace, ahí sí voló a cogerlas aquí, porque estas están en un juicio único comiendo, ¿cierto, niña? ¿Cómo está la comida hoy? ¿Está buena? Ah, hoy no, de eso se trata, de que coman, eso me parece muy bien, yo me imagino que estas serán parejitas, pues, o que están comiendo juntas y no tienen ningún problema, míralas, vamos a mirar estas dos por aquí, siguen comiendo, mírelas, por aquí está esta solita, venga, venga que aquí hay comida, venga pues, por aquí estas dos están comiendo, pero me va a tocar instalar más comederos, porque hay veces vienen muchas como hoy, que hoy sí nos engalanan con su presencia, que tenemos como diez, y esta que ya está que coge vuelo, porque está cogiendo el impulso, véala, ahí va a salir volando, ahí va a salir volando la niña, porque el instinto de buscar la comidita la está persiguiendo, ahí va a volar, mírela cómo está, cómo fue el impulso, ahí viene, ahí llegó, venga coma, venga coma, venga coma, le pongo comida, venga yo le pongo comida, espere pues, espéreme ahí, no peleen, no vaya a pelear, ahí me decía, venga yo le pongo comida a usted, ¿sí? ahí yo le pongo un poquito a usted, venga, 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 yo le pongo comida, venga, venga, ahí está la comidita, venga, ahí se la puse, venga pues arríñese, ah, pero usted no, porque usted tiene allá, déjela ella, venga pues mi amor, venga pues coma, ah, no, usted me haga ayuda mija, le robó un cacahuate, vio, no, pero qué vamos a hacer pues, ah, vaya coma, claro pues que se está dejando arrimar, vea, vea, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho, por aquí tenemos, ahí les voy a dejar suficiente comida, creo que, es una bella visita hoy, muy bella, mire que mundo de pajarracos, y lo mejor, todos están como tranquilos, bueno, tienen comidita, sigan pues comiendo.